Buenos días, estamos en un lugar hermoso, es cerca del lugar donde vamos a hacer ejercicio todas las mañanas. Se llama Victoria en British Columbia, hace un mes estamos viviendo acá. Mostrar, ya se muere por ir a jugar ya, porque hay huevitos entonces ya. Vamos a ver, este niño tiene demasiada energía, saluda hijo, saluda. Y hola amiguitos, ven te pongo la gorra. ¿Dónde está la gorra? ¿Qué hiciste la gorra? ¿Qué hicimos la gorra? Ven. A ver, saluda pues, saluda. Bueno, nosotros ya nos vamos porque ya va siendo hora del almuerzo y Maximiliano cuando le hambre no alguien se lo aguante. Hoy le voy a hacer un risotto de calabaza, me encanta la calabaza porque tiene muchos nutrientes, entonces les quiero enseñar esta receta para que se los hagan a sus niños. Es ideal para niños mayores de un año. Ahora nos vemos. Hola, acabé de llegar con Maximiliano. Hablo así porque lo acosté, llegó rendido. Esta mañana se divirtió, se divirtió mucho con sus amiguitos en la guardería y bueno, como vieron en el parque, estaba encantado. Y bueno, como les dije, les voy a mostrar cuál va a ser el almuerzo de Maximiliano hoy. Le voy a hacer un risotto de calabaza. Me encanta porque tiene muchos nutrientes. Tiene vitaminas como la A, la B, la C, el potasio. Contiene mucha agua y lo mejor de todo es que se digiere súper fácil y contiene muchísima fibra. Yo se la voy a Maximiliano desde los 7 meses aproximadamente y hacía cremitas con otros vegetales y bueno, desde ahí no paro de darle clave a esta receta. La encontré hace unos días y bueno, yo se la preparo una vez por semana. Bueno, yo aquí ya tengo todos los ingredientes listos porque me rinde más. Entonces ya se los voy a mostrar y manos a la obra. Para la preparación necesitaremos 50 gramos de cebolla picadita, 25 gramos de mantequilla sin sal, 100 gramos de arroz basmati, yo preferí echarle jasmine porque me gusta más por la textura, además se asemeja más al de mi país. 150 gramos de calabaza o auyama, 400 mililitros de agua hirviendo, yo ya la tengo lista. 3 tomates picados sin piel y sin pepitas, 50 gramos de queso cheddar, yo le eché un poquito de cheddar y un poquito de mozzarella. Sal a tu gusto y estos son nuestros ingredientes. Para la preparación vamos a sofreír la cebolla en la mitad de la mantequilla hasta que nos quede doradita. Agregamos el arroz, lo revolvemos y luego agregamos el agua hirviendo. Tapamos, dejamos cocinar durante 8 minutos a fuego alto. Pasado este tiempo vamos a añadir la calabaza, bajamos el fuego y dejamos cocinar durante 12 minutos más. Mientras el arroz se cocina vamos a derretir en una sartén el resto de la mantequilla, agregamos los tomates y el queso. Esta salsa la mezclamos con el arroz una vez cocido y nuestro risotto ha quedado listo calisto. Y aquí está mi comensal estrella Maximiliano, yo le dejé enfiar un poquito el risotto porque estaba hirviendo, se levantó con mucha hambre. Vamos a probar, a ver, dame tu aprobación. Bueno yo ya le había dado un poquito entonces parece que le gustó. Si te gustó el risotto un amor, bueno vamos a mostrarle a nuestros amigos que te comes todo. Hoy está haciendo un calor impresionante, parece que estuviera en Colombia. Ay Maximiliano, si, 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 toma, no me hagas así, me vas a hacer quedar mal Maximiliano, no. No, 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 no. Yo voy a acabar de darle aquí el almuerzo. Muy pronto les mostraré otra receta. ¿Qué pasó? Estaba con dolor de encías porque le están saliendo los dientecitos, entonces a veces no recibe comida, ha estado con el apetito un poco bajo. Pero bueno, sin embargo yo intento darle lo que a él le gusta. Espero que les haya gustado esta receta, nos vemos en el próximo video. Voy a ver que me ingenio por ahí para mostrarles algo bien rico. Ay, hoy me perdonaron la cortadera en la edición del video, pero es que tengo el storage y la memoria del celular llena. Y me ha tocado cortar y bajar los videos y volver a grabar y así. Bueno, nosotros nos vamos, nos vamos, nos vemos en la próxima. Diles chao, nos vemos en la próxima. Vamos a ver el momento que me prepara mi papá también. Gracias.